La compañía china ZTE ha lanzado de forma oficial el primer teléfono con 5G en China, convirtiéndose en la primera compañía en tener disponible de forma oficial un móvil con esta tecnología dentro de Asia. El móvil es el nuevo Axon 10 5G, con una pantalla AMOLED de resolución 1080, procesador Snapdragon 855. En su interior tiene un nuevo modem X50 5G de Qualcomm, con el que se podrá conectar sin problemas a las nuevas redes de velocidad en China. Según ha señalado la compañía móvil, se espera que de aquí a diciembre ya estén disponibles las nuevas redes 5G en más de 50 ciudades de este país. ZTE ha vencido finalmente a Huawei dentro del mercado chino y se adjudica el primer lugar en tener un nuevo móvil con esta tecnología disponible ya para los usuarios, quienes ya ven cada vez más cerca la posibilidad de acceder a las velocidades de conexión más rápidas que existen en la actualidad en este país. ¡Suscríbete al canal!